Limpieza viaria y residuos sólidos urbanos refuerza el servicio en todo el municipio de Orihuela ante el inicio de la temporada alta de verano. Desde la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, el Edil Damaso Aparicio ha informado hoy sobre las tareas que se van a llevar a cabo a partir de hoy con motivo del inicio de la temporada alta de verano de 2017. Y es que tal y como avanzó el concejal hace unas semanas, de manera progresiva se van a incorporar el personal y los medios necesarios para mejorar la eficacia de este servicio. Asimismo, se ha previsto un gasto de 350.000 euros para la contratación de personal de refuerzo que irá destinado tanto a la costa como al casco y a las pedanías, de manera que estos trabajadores se han ido incorporando de las bolsas de choferes y peones. En este sentido, Aparicio ha indicado que a través del contrato de refuerzo de limpieza se contará con 13 peones de limpieza de playas, mientras que por otra parte también está previsto el aumento de maquinaria a partir del 1 de julio. Además, en el litoral oriolano ha comenzado el sistema de recogida de podas con el alquiler de un camión pulpo. Por último, durante esta semana, se está aumentando también la dotación de contenedores para residuo sólido urbano en las zonas donde son necesarios en las distintas urbanizaciones de la costa, así como en pedanías y zonas del casco donde se requerían desde hace mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!